Con un variado programa de actividades, Dolores se prepara para vivir la décima edición de la fiesta de la torta argentina que se realizará el 24, 25 y 26 de mayo. Se trata de una fiesta que pone en valor el patrimonio histórico y cultural, destacando la producción, el emprendedurismo y la identidad dolorense, teniendo como protagonista a la torta argentina, un producto gastronómico originario de la ciudad. Esta es una edición especial en la que dolorenses y turistas podrán disfrutar de degustaciones, feria de emprendedores, espectáculos musicales y venta de tortas. Además, como novedad habrá distintos concursos en los que se distinguirá la torta más rica, más grande y a la mejor decorada. Somos Radio Noticias.